Ese hombre soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que ahora te arrepentió, que por haberte vendido se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo Ese hombre soy yo, el que te siente y que te abrías en la piel, que te quiera sentir por un momento, ser más inteligente y simplemente Cambia las cosas, solo tu retroceder en tiempo, ese que por ser un miserable, que no dice que no se escucha culpable La causa de su engaño, lleno de lágrimas, cuando y tú lo quieras mucho, solo puedo tú Se lo vas a intervirar, mujer, ya sabes que no se va a poder Porque en su corazón la presión se le aplica, y en su mirada que la lluvia salzica Ese hombre soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, por estar arrepentido, que por haberte vendido se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo No se va a valorar, no quieres amar, me aporté muy mal contigo Yo sé que te fallé, contigo jugué, que te dije mil mentiras Pero esa positiva, siente mi iniciativa, porque una despedida como una respuesta definitiva Ya te dije que estoy arrepentido, que una grande deseo estar contigo Yo estoy mintiendo y esta es mi verdad, no sabes lo que tienes, pero que lo pierdes posiblemente Ya de partir mi no sea mi mano, tal vez mi amor se me cae fuera de las manos Pero hay un hombre que quiere que comprendas Ese hombre soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que me ha arrepentido, que por haberte vendido se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo Ese hombre soy yo, abran pato, a los reyes del romantiqueo Chino y Nacho, Chino y Nacho, no hay más nadie Llega, Montana, Jimmy Tienen estudios, encarnación Yeah Uh, yeah Uh, yeah